¿Cuál es la diferencia entre los dos equipos y los dos equipos? Bueno, muy negativa. Las distancias que hubo entre los dos equipos nunca las pudimos reducir. Creíamos que era muy difícil jugar en el segundo tiempo un partido igualado, pero queríamos evitar que sucediera lo que sucedió. Notes Gracias por ver el video.